Pia, quería que vieras esta parte de acá que es el malecón Tu mami para muy contenta de ver que el malecón como lo han arreglado Como te podrás dar cuenta, aquí les han puesto estos dibujos Está muy bonito, muy bonito Esta es la casa de ahí en donde vivió Odría Está toda abandonada Y allí puedes ver la iglesia Y tal vez podemos acercarnos un poquito Aunque hace tanto calor que la verdad que no queremos retroceder ya Tiene una parte que está arreglado Está muy bonito todo Bueno, aquí tenemos los helados de Donofrio Y bueno, esa es toda la vista del malecón Que a partir de las seis de la tarde debe ser delicioso hacer un paseo por acá Ya más fresco Rechitar quería que viniéramos este fin de semana a dormir Pero no ha sido posible porque Pedrito trabaja los días sábados Así que ya llegar en la noche manejando con la gente tan imprudente Pedrito es muy cuidadoso con su manejo Y se fastidia y se preocupa mucho de ver que vaya a pasar algo Mejor es tomar las precauciones Bueno Ok Bye